Hola, soy Juan Esteban de Agrocampo. Te presento un alimento seco perfecto para tu gatito menor a un año de vida. Conoce sobre Agility Gold Gatitos. Este concentrado es ideal para gatos pequeños menores a 12 meses, ya que lo ayuda en la etapa de estete sin importar cuál sea su raza, pues actúa como complemento de la leche materna. Es una dieta completa y balanceada libre de granos, elaborada con carne real de salmón y pollo, lo que será muy apetecible para ellos. Contiene probióticos y prebióticos que mantienen su salud gastrointestinal, gracias al aporte de remolacha como fibra soluble. Además, ayuda a controlar la acidez en el pH urinario de tu gatito. Los felinos necesitan eliminar las bolas de pelos que se producen cuando se acicalan. Para ayudar con esto, Agility Gold Gatitos controla y regula este proceso. De esta manera crecerán fuertes y sanos. Encuentra este producto en sus presentaciones de 500 gramos, 1.5 kilogramos y 3 kilogramos. Bríndale todo lo mejor a tu amigo peludo. Para más información, visítanos en www.agrocampo.com.co o visita nuestro canal de YouTube Agroplay. ¡Hasta la próxima!